La CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores convocaron a un paro de 36 horas con marcha y movilización hacia Plaza de Mayo. Las cámaras de Urana TV se encuentran en el lugar para informarles y mostrarles a todos ustedes lo que está pasando. Estamos acá repudiando las políticas de este gobierno, el rumbo económico, las decisiones, la Chica y el Estado, el retorno al Fondo Monetario Internacional, en contra de todo eso y para reclamar por más trabajo y mejores condiciones para el pueblo argentino. Tengo trabajo pero cada vez mi plata vale menos. ¿En dónde se nota más el ajuste? ¿Dónde duele más? Principalmente en los precios y los compañeros despedidos, se cortan muchos contratos de gente que venía trabajando, que estaba esperando en algún momento ser efectivizada y bueno, se cortó todo eso, planes para gente desocupada, un ajuste muy fuerte como no vi en muchos años. Soy trabajadora de una escuela cooperativa, los ataques que está habiendo últimamente tanto a la educación como a las cooperativas son muchos y estamos acá en nombre de todos los trabajadores, trabajadoras cooperativistas y educativos y de todos los trabajadores en general. Venimos a protestar por salarios, distintas medidas que nos están perjudicando como trabajadores, contra las medidas, contra el Fondo Monetario Internacional, bueno, con todo el saqueo que se está llevando adelante. Yo estoy acá porque este es un gobierno para los ricos, porque va contra la salud, va contra la educación, va contra la economía del país, va contra la soberanía y para los únicos que están es para llenarse los bolsillos de plata. Todas las ayudas que hubo en este año, ¿cuál fue la que más te afectó a vos? A mí personalmente, déjame pensar. Y los alimentos, los alimentos, sí, porque tenemos, vamos a escuela pública por opción y esa es la primera que impacta, cada canasta básica día a día. ¿Usted es jubilado? Yo es jubilado. ¿Cómo le afectó las medidas que se tomaron también en contra de los jubilados en este nuevo gobierno? Yo he perdido más o menos un 50% de capacidad de mis ingresos. Antes podía ahorrar algo, ahora yo no puedo ahorrar y cada vez que vienen las tarifas estoy temblando de miedo.